El presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, Rafael Mena, expresó que las clínicas toman precaución para evitar adquirir medicamentos falsos a propósito de que el presidente de la Unión de Farmacias afirmó que la proliferación de establecimientos ilegales que venden medicamentos les representa una pérdida económica de alrededor de 20%. Mena indicó que Andeclip instó a los centros de salud a sólo abastecerse de medicamentos de empresas farmacéuticas reconocidas y con acreditación en el país. Hemos hecho las advertencias a nuestras instituciones que tengan cuenta, que sepan a quienes le compran, que sean generalmente casas establecidas desde hace algún tiempo en el país y que le merezcan la confianza y que a gente que ellos no conozcan no le compren, porque eso es un problema para las clínicas, para los médicos y sobre todo para los pacientes, que son los que en definitiva sufren las mayores consecuencias. Bueno, la Unión de Farmacias había considerado que el Ministerio de Salud no había hecho lo suficiente por detener esta práctica y advirtió que la población es la más perjudicada ante la venta irregular de medicamentos.